¿Qué te parece? Estamos en Medellín y hoy es 7 de noviembre del año 2019. Vengo de Lima, Perú. ¿Nombre de tu papá? José. ¿Está vivo? Sí, parece. Es vivo en otro lugar, pero sí está vivo. Es mamá biológico, pero estamos separados desde que estaba bebé. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Básicamente, lograr el... superar el trauma que me aflige todo este tiempo, que es el hecho de no poder enfrentarme al mundo porque siento que ha cambiado mucho, que me va a comer y que yo no soy lo suficiente para... ¿Ustedes sienten que el mundo me va a comer? Baja autoestima. Él es diagnosticado de TOC. Él es diagnosticado de TOC y... Sí, yo también tengo TOC. Ahora, finalmente, de déficit de atención. Pero es de tratamiento. Quiero también... yo somatizo mucho. Somatizo mucho. Dejar de somatizar. Pero dile, ¿qué es lo que te pasa? Se mastizo mucho. Sí, se... se me caen las cejas, el vello corporal, las uñas se me abren como si fueran de papel. Cuando, por ejemplo, me expongo, ¿no? Cuando lavo algo, cuando me baño. Este... Lavar, o sea, todo en general se me caen, ¿no? Sí, sí. Aparte, otras veces también he tenido mucho sueño hiper-soumia. Sí, la buena buena. Eso, la buena toda la vida. Sí, le suda mucho la mano. Bueno, lo de las manos también, pero eso ha sido toda la vida, ¿no? O sea, como... Las que me sudan. Eso, eso es lo que sí. De ahí... Se borre... Ah, la... Tengo dermatitis seborreica también en la cara. Todo es producto de esto. Sí. ¿Y qué otras cositas? Gastritis. Inapetencia. ¿Qué es por la medicación? Estoy tomando una medicación que me baja mucho el apetito, pero no creo que sea... Bueno, si usted lo considera. Una medicación que me baja mucho el apetito. Para el toque. Y con la somatización también la memoria. La memoria a largo plazo ha sido pésima. O sea, hay muchas cosas que mis amigos recuerdan o que tal vez estudiamos juntos y que yo no recuerdo, ¿no? O sea, es como que se me dio borrando todo lo que he ido aprendiendo, lo que he ido viviendo. Y eso me da más miedo, más inseguridad, porque no es finalmente lo que sabe, ¿no? Mucha ansiedad también. Mucha ansiedad. Mucha, mucha. ¿Tiene hermanos? Sí, tiene hermano. Un hermano, un medio hermano del papá del corazón. Y otra media hermano también del papá de... No, disfruté y se fue. Y una media hermana. Sí. Aquí hay más que tiene una visita. Mucha miedo al fracaso también. Pues eso, pues, de que el mundo me vaya a comer, de que juegas autoestima, es miedo al fracaso. Mucho miedo al fracaso tiene, y eso es lo que no lo deja avanzar. Y a consecuencia de todo esto, se deprime. Se pone que no quiere hacer nada. Se echa en la cama, cierra sus cortinas y... Sí, ya, bueno, estoy con una depresión fuerte. Autodesprecio. Se descalifica, él cree que no ha sido para nada. Pero es lo que bajo su estima, todo está contemplado en eso. ¿No? Digo yo. Ya, a ver. Sí, básicamente eso, o sea... Siento que... Miedo al fracaso, miedo a los terremotos también. Siento que estoy roto por dentro, porque he estado, como le digo, fuera de todo juego. Tengo TOC encima, y el TOC me da por mi miedo mayor, que es el conocimiento. Entonces, no sé por dónde comenzar, ¿no? Veo los libros y veo un mar de libros, un mar de información. Y veo, como le decía, mi memoria deteriorada, mi cuerpo físico también deteriorado. Y me da mucha, mucha, mucha falta de confianza, mucho miedo. Me siento muy vulnerable, demasiado vulnerable. Ese es el principal problema, y no puedo salir de eso. He salido de varias cosas, con tratamiento psicológico, pero eso realmente es como una... Entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Mientras yo cuento de uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así, y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Tres. Cierra el día o la noche. Cuatro. Lo que estaba sucediendo. Cinco. Me veo yo con libros, jugando así, como en el video. Los libros podían volar, yo los podía leer en el aire, disfrutaba de ellos, no me intimidaban. Salía a la calle muy seguro, caminaba. El cielo, no sé, tenía muchos colores, pero yo seguía. Era un mundo nuevo que representaba las oportunidades, y yo estaba muy seguro de mí mismo. Feliz, pudiendo navegar en la vida. Encuentra que fue lo que sucedió, en qué momento esos dones que tú tienes, y que todos tenemos, se apagaron. Recorre tu vida y encuentra ese momento. ¿Qué apagó ese don? Era pequeño y... Y sentía que tal vez necesitaba una compañía que era el conocimiento, pero no me podía acompañar tampoco. O sea, no sé por qué los libros estaban ahí y yo no podía penetrar en ellos, pero no podía estudiarlos, disfrutarlos. No... No sé por qué ocurría eso. Retrocede un poco. Retrocede hasta el momento en el que todavía está activo el don y puedes acceder al conocimiento de los libros. Era niño, tenía mucha capacidad inventiva. Me acuerdo que una vez viajando en un tren divertía a unos viajeros desconocidos que me cogieron cariño. Improvisé, fui... Fui feliz y los hice felices, ¿no? Y fui yo mismo y... Me ubicaron mi dirección, creo que se la preguntaron a mis padres porque yo estaba viajando con ellos y me regalaron una caja de helados. Y... Y me sentí bien de ese regalo, ¿no? Pero... Mi premio se fumó rápido, ¿no? Porque no... No había refrigeradora, creo, y los tuvimos que como que regalar a otros inquilinos. Mmm... Y... Fue, sentí que mi premio se había ido... para otro. Maravilloso. Vas muy bien. Poco a poco vamos encontrando la causa. ¿Qué fue lo que apagó esos circuitos? Para volverlos a encender. Ahora voy a contar otra vez de uno a cinco. A ver a dónde te lleva tu supraconsciencia, tu mente profunda. Uno. No hay límites de espacio. Tú eres espíritu y puedes navegar por el tiempo, por el cosmos. Otra época. Otro lugar. Otra gente. Otro cuerpo. Tú eres espíritu y puedes navegar por esos espacios, por esas dimensiones. Uno. Profundo. Dos. Más profundo. Dice. Mira. Viaja profundo en el tiempo. Tres. Cuatro. Cinco. Veo a un escritor fracasado, que soy yo, y no logro distinguir el tiempo. Tal vez podría ser si lo hice u ocho. Perfecto. Es más o menos el siglo XVIII. Veo a alguien como fracasado. Sí, un escritor. Es un escritor. Sí. Que vive en Europa. Perdió a sus dos padres. Y vive tormentado por la pérdida. Y quiero escribir algo hermoso para ellos. Una obra literaria que sublime todo el amor que sentía por ellos. No necesariamente que trate de ellos, sino que sea algo tan especial que sea dedicado para ellos. Y no puede, no puede. Siente mucho temor. Las musas no están para él. Vive lo que puede, pero no es su pasión porque es un hombre que no podía sacar su talento de flote. Y tu saludo ayer buena o mala? Y tu saludo ayer buena o mala? Una persona que no se alimenta bien. Que solo encuentra consolación en la divasión, en imaginar mundos a veces lindos, hermosos, a veces tenebrosos. Pero nace y muere en su mente, nada más, ¿no? Siempre le cuesta escribir, escribe sobre algunas cosas formales, documentos, ¿no? Cuando trata de escribir lo otro, su inspiración se bloquea. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? David. David, ¿qué nacionalidad tienes? Inglesa. ¿Con quién vive David? Solo. Vivo solo. ¿En el campo o en alguna ciudad? En los suburbios de la ciudad. En los suburbios de la ciudad. O sea que tu vida es melancólica. Sí. Ahora David, avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede. Conozco a una chica. De lo cual me enamoro profundamente y me inspira y siento que puedo ser feliz a su lado y siento que tengo alguna oportunidad de rehacer mi vida. Pero ella solo quiere una amistad. Solo quiere... Siente como que compasión por mí, como que un cariño, compasión. Pero no más allá de eso. ¿Y qué pasó con tu familia, David? Mis padres murieron. Veo como un asesinato. Mi papá mató a mi mamá y mi mamá y mi papá se terminó matando él mismo con un cuchillo. Y no sé, no tuve hermanos, no tuve contacto con otra familia. Era como que aparecí de la nada. Y mi historia no tiene un antes, ¿no? Solo era yo. Qué interesante, David, porque si hubieras decidido publicar tu vida, hubiera sido un éxito. Allí en tu vida tienes mucho para narrar, tienes mucho para una novela basada en la vida real. Sí. Sí. En realidad sí. Tengo mucho para contar. Imagínate, otro tema que tenías para contar. Vida en otros mundos. Tú que tienes esa imaginación tan prolífica, hubieras podido escribir De los mundos tenebrosos a los mundos del éxtasis. Título de la novela. De los mundos tenebrosos a los mundos del éxtasis. Imagínate ese título. Hubiera sido un libro de mucha venta. Pero ya tendrás ocasión de hacerlo en otra vida. Ahora, David, tengo curiosidad por saber cómo mueres. ¿Cómo terminó allí tu existencia? Vamos a ese momento. Me hago jaraquiri. Me hago jaraquiri porque no soporto más la soledad. Muerte. Me hago jaraquiri. O sea, yo mismo con un cuchillo quito mi vida. Sí. Me quito la vida. David, ¿y fuiste a la oscuridad o a la luz? A la oscuridad. Claro. No te permiten entrar a la luz hasta que no te perdones. Hasta que aprendas que no debes atentar contra el androide. Ese robot de alta tecnología que te suministraron para tu misión terrícola. Había que cuidarlo. Sí. ¿Te arrepientes de eso, David? Me arrepiento de no haber podido ver la luz en la vida. Perfecto. Entonces, perdónate por eso. Y ahora observa si te permiten entrar a la luz. Sí, me da una segunda oportunidad. Perfecto. Ahora, David, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué tenías que aprender allí. A disfrutar de los pequeños placeres de la vida, a no dejarme llevar por esa tristeza profunda de la pérdida. Y por querer llenarlo todo como si fuera un mandato supremo y asfixiante. El hecho de colocarme frente a una página y tener que escribir algo perfecto, alcanzar la perfección para redimir mis pecados. Entonces, he aprendido que todos los seres humanos somos maravillosos, que cada mente es única y yo tenía la autoridad y el poder de haber creado un universo magnífico, de acuerdo, canalizando mi dolor y haciendo y viviendo el día a día con sorpresa y fascinación y entrégalo a todo lo que me pasara. Perfecto. Mira qué frases tan elocuentes y tan sabias las que acabas de pronunciar de ahí. Ahora, desde esa dimensión en la que te encuentras, ¿qué mensaje le quieres enviar a Giancarlo en la vida actual? Que convierta todo ese dolor en vida, que venza todos esos obstáculos que su mente le ha creado, que se traducen incluso en lo físico para hacerlo ver como alguien inservible, pero que no es así. Y que él todavía tiene muchas oportunidades, que ya está en la luz, que la vida es tan compleja, porque a lo que él teme es justamente el fruto, ¿no?, el sustrato de donde se alimenta para que salga ese gran fruto. Que todo va a volver, que los recuerdos que él creía que había perdido están ahí, que van a ir saliendo poco a poco, que le van a quitar esa mordaza que tiene, esa coraza, esa barrera para que pueda expresarse, para que pueda ser feliz, para que pueda sentir el mundo distinto. Entonces, que confíe y que no tenga miedo. David, te expresas muy bien. Lástima que no hubieras realmente aprovechado esa capacidad de expresión, esa imaginación tan prolífica que tenías. Porque lo haces muy bien, David. Sí, pero ahora hay otra oportunidad para Giancarlo. Exacto. Entonces, ayúdanos con eso. Activa potencia todos esos dones en Giancarlo. Yo puedo. Grábale la frase bien grande en la pantalla mental. Yo puedo. Yo voy a leer lo que escribí con Giancarlo, a ver qué le vas acotando, apuntando en cada punto. Hace diez años terminé de estudiar y estaba en el hoyo. Pues llegó el momento de salir del hoyo. Sácalo. Sí, el cuerpo no pesa tanto. La mente no pesa tanto. Es más, no pesa. Fluye con el tiempo, con la vida. Camina. El tiempo es relativo. Todas las experiencias se han combinado para crear algo único e intransferible que debe ser mostrado al mundo. Listo. Súper. Punto siguiente. Sentía que el mundo me iba a comer. Es... Es parte de esa vida que había pasado. Eso es parte de mi vida pasada. Sí. Sí. Que estaba haciendo sombras. Ajá. Entonces ahora... Me ha liberado. Tengo... Tengo... Tengo esa confianza de... que el Ángel. Tengo... Tengo esa confianza en el que me sigo. Tengo una confianza en Amazon. Sí. Tengo una confianza en el que se superó a Hessen. Que me siga, que saque ese poder, que lo explote, que camine con fuerza, que cada paso sea una historia, sí. Entonces potencia la fuerza. Punto siguiente, ¿tenía baja autoestima? Sí, porque al igual que David me pasaron muchas cosas que superé, pero ahí todo se resumió en la frustración del conocimiento, en querer más conocimiento y no poder acceder a él por miedo. Pero veo que veo que tengo esa vida dentro de mí y que es parte de una historia, si bien es terrible, es como abrir nuevas puertas porque hay muchas vidas dentro de mí que me van a susurrar, que como vida me van a guiar, que me van a enseñar, que me están enseñando. Y así que el conocimiento está. Solo tengo que abrir mi corazón como lo estoy haciendo para vivir sabiamente. para ser feliz con lo que sé y con lo que voy a saber. porque mi mente es poderosa, mi mente es increíble y toda esa frustración va, está siendo eliminada por todo lo que está sucediendo en mi ser, por todo lo que escribo diariamente, por todo lo valioso que soy. Super, punto siguiente, somatizaba cosas. Siento que es algo, es un poder superior de la mente, el destruirte mediante la mente y y es algo que me causaba mucho miedo porque mi mente era utilizada para lo malo y no para lo bueno. Creaba, no creaba maravillas sino creaba pesadillas, cosas increíbles pero para lo negativo entonces era como que yo estaba llevando todas mis fuerzas a la destrucción. A los mundos tenebrosos. A los mundos tenebrosos. Pero ahora vamos a pasar a los mundos de éxtasis. Pero sí, ahora siento, siento, siento que voy a deshacer eso, que es lo más grande que tengo que deshacer, que eso limita todo pero hay algo. Como David me dice que soy lo suficientemente poderoso para crear todo lo contrario. Estos mundos paradisíacos, de esperanza, de amor y que no se me sean arrebatados, por más que haya pasado el tiempo están intactos. Solo tengo que terminar de suprimir eso, terminar de extinguirlo. Porque así como se crea lo malo a un nivel superior, estoy en condiciones para crear lo adecuado, lo maravilloso, lo que es bondad, lo que es amor para mí. Punto siguiente, ¿tenía mucha ansiedad? Sí, por todo lo que me pasó, porque no podía avanzar, porque sentía que era una cosa ínfima para esta vida. Pero poco a poco he sabido que no es así, que tengo mucho por detrás y también mucho por delante que me lo tengo que tomar todo con calma, porque todo se genera de manera natural. Hay un camino por recorrer que yo me he estado negando. Y es esa, es ese, he estado jugando con cosas que no son naturales, que son nocivas al ser humano también. Y he estado yendo por el camino distorsionado, en el que en tiempo se sentía menos, las obligaciones más, en el que todo parecía avasallante, pero no. Solo tengo que estar en el camino que me corresponde y sentirme bien y sentirme acurrucado por algo superior que yo mismo me doy. Para no sentir esa ansiedad, para ser pleno, vivir mi vida, la que me corresponde a mí. David, estoy viendo esa capacidad tuya de comunicación, de oratoria, de expresión semántica. Y qué casualidad que Giancarlo estudió eso, ciencias de la comunicación. ¿Sería posible, si la luz autoriza, que le transfieras algo de esa vena tuya a Giancarlo? ¿Entendiendo que es el mismo espíritu, solo que en vivencias terrícolas diferentes? Sí. ¿Les pide permiso a la luz? Y si la luz autoriza, transmitele eso a Giancarlo, que le va a servir mucho para su profesión. Sí, le doy todo ese ardor, toda esa enjundia, toda esa profundidad que no puede expresar, para que él exprese. Todos esos dones, se los doy para que él vibre a cada momento con todo lo que está haciendo que pueda hacer. Se los doy con la plena confianza de que hay un mañana prometedor, de que él va a lograr sus esperaciones más profundas. Perfecto. Punto siguiente. Sentía que estaba como roto por dentro. ¿Eso ya quedó reparado? Sí. Listo. Último punto. Murió mi abuelo Waldo. David, ¿sería posible que nos pongas en contacto con el abuelo? Sí. Haznos la comunicación, para que Giancarlo lo salude. Hola, Giancarlo, ¿cómo estás, hijo? Eh... Estoy... bien. Siéntate para que lo sientes. Estoy bien, feliz. Te cuento abuela. Veo que has pasado momentos muy difíciles. Yo te dije que todo iba a estar bien, pero al parecer no todo ha estado muy bien, pero todo tiene su tiempo. Yo te hablaba de cómo ibas a estar en lo general para tu vida. Yo te hablaba de esa gran oportunidad de sanación que ibas a encontrar, que yo la sabía. Todo toma su tiempo, hijo. Todo toma su tiempo, pero ya estás libre. Van a haber cosas por mejorar, pero básicamente tu vida va a estar en libertad. No necesitas ser un rey mías del conocimiento. Solo necesitas ser una persona que disfrute de la vida, para que puedas alcanzar lo que tú eres. Lo que estás venido a ser, lo que te va a dar felicidad. Yo fui un policía que hizo bien su trabajo. En apariencia nada extraordinario, pero... Por lo que ya te habrán contado y también... Y sabes de mí, por... Que ya te lo dije. Yo siempre llevo una vida recta, valiosa, maravillosa, sin grandes opulencias. Pero... Fui feliz. Todos somos... Importantes, como decía en el video en que te mostraron. Estate tranquilo, yo estoy feliz y no tengo nada que perdonarte. No tengo nada que perdonarte. Tú hiciste lo mejor que pudiste conmigo. Me diste mucho humor. Fuimos grandes compañeros. No temas a todos los tesoros que yo dejé en ti. Y los que otras personas dejaron en ti. Expándete. Vibra a cada momento. Sintoniza contigo nada más. Y sé feliz. Los problemas de la vida... Tú sabes que no saldrán cosas. De todo se puede salir. Y si no... Bueno, siempre... Siempre habrá alguien que... Que estará ahí para... Para darte consuelo, para darte amor. Para liberarte de ese momento. Desde ahora, yo digo que... Tú vas a tener esa fortaleza característica en mí. Porque estás logrando... Tu ansiedad de libertad. ¿Tú qué le quieres decir? Aprovecha. A la abuela. Que lo amo mucho. Que lo extraño. Que fue un... Un gran hombre, como él dice. Y que le agradezco por todo lo que nos dio en esta vida. Porque nos hizo felices. Y yo estuve con él hasta el último día. Y que me... Disculpe si es que algo... En algo fallé. En cuidarlo. Pero... Que lo amo. Siempre lo quise mucho. Y que me alegra mucho que él y mamá estén en la luz. Me alegra. Y que vele siempre por mí a Carlos. Que no necesita mucho. Que siempre esté junto a él. Eso. Gracias. Deli, tú hiciste todo muy bien. Fuiste maravillosa con nosotros. Con tu mamá. Conmigo. No diste todo lo que nos podías dar. Fuiste una hija maravillosa. Igual que yo en Carlos como nieto. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Te lo digo de corazón. Todo... Fue como debió ser. La vida que tuvimos. Con carencias o no. Con problemas o no. Con problemas como lo tiene toda la gente. Fue feliz. Fuimos felices. Si bien es cierto tu abuela tenía algo de resentimiento. Pero... Créeme que al fin y al cabo. Fue... Su mamá digo. Fue feliz. Fue feliz. Vivimos mucho tiempo. Fuimos cobijados por ustedes. Nos sentimos... Nos sentimos... Nos sentimos... Bendecidos de haber podido tener la vida que tenemos. Tu mamá está aquí perdonando. Pero... Es la vida que ella quiso tener en realidad. No cambiaría nada. Solo tiene que purificar algunas cosas. Que sentía como malas. Pero aunque en realidad no son. Que no comprendía en su momento. Todo está bien. Tu vas a tener mucha salud. Y el Carlos va a lograr prosperar. Coco va a ser un gran pianista. Clásico. Y Jorge te va acompañando por muchos años más. Entonces... La vida es bella. Que sigamos con este gran legado de amor. Y de grandeza que... Que somos como familia. Te quiero mucho. Un beso. Yo también los quiero mucho. Gracias. Muchas bendiciones allá donde estén. Abuelo, ¿te encargas tú de traer al presente a tu nieto o quieres que lo haga yo? Yo lo traigo. Listo. Ya estoy. Ya estoy aquí. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Tranquilo. ¿Empezar vida nueva hoy? Sí, empezar una nueva vida hoy. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que empiezan vida nueva. Esta experiencia tan bonita, ¿permites compartirla? Sí. Bueno. Qué bonito. Muy bien. Aquí estamos en la Ciudad de México. Hoy es el 17 de octubre de 2019. Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito, grandes experiencias humanas, una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes. Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos. Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias. Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas, de contacto y de ayuda al prójimo. También hoy hemos terminado el ciclo de terapias. Igual, hemos tenido experiencias hermosas, muy didácticas, muy liberatorias. Hola, gracias a todos por seguirnos. Como dice Domenico, hoy cerramos con broche de oro esta visita a la Ciudad de México que nos acoge demasiado bien. Nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. Aureliomejia.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo, pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com y pueden visitar también la página www.hipnosisysanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana, del 22 al 26 de octubre de 2019, estaremos en Estados Unidos. ¿En Chicago? En la ciudad de Chicago, dictando cursos y practicando algunas terapias. Bogotá, estaremos en España. Posteriormente, en Estados Unidos, estaremos en México. Y así, seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva. Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el jefe nos ha hablado. Entonces, despedimos hoy desde la Ciudad de México, 17 de octubre del año 2019. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.